Hola amigos de FTCUTINTV, ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo Mi nombre es Sebastián Márquez y voy a tratar de responder una pregunta que me hacen muchísimas veces Me quiero comprar un kayak y lo que me preguntan es ¿Qué kayak me puedo comprar o qué kayak necesito comprarme? Hoy en este vídeo vamos a tratar de dar respuesta a esas preguntas y aclarar un poquito el panorama acerca de la decisión de comprar un kayak para referentemente uso de pesca Vamos a empezar Bueno, lo primero que vamos a hacer es, me voy a ayudar de un kayak chiquitito de escala que tengo acá Miren que lindo, está muy lindo Bueno, lo primero que necesitamos saber al momento de comprar un kayak es que existe una gran cantidad de kayak Existen kayak abiertos, existen kayak cerrados, existen kayak largos, cortos, anchos Existen kayak altos, existen kayak para pescas, existen kayak para travesías, para aguas blancas Existen una gran cantidad de kayak Ahora bien, ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es el que nosotros vamos a necesitar? Vamos a prestar atención a algunos pequeños detalles que tenemos que tener en cuenta al momento de comprar Existen algunas premisas que tenemos que tener en cuenta en el momento en que vamos a comprar un kayak Lo primero, los kayak, cuanto más largos son, es decir, cuando tienen una mayor eslora, son más rápidos Es decir, que un kayak más largo va a ser más rápido en comparación con un kayak más cortito Un kayak más ancho, con una mayor manga, va a ser más estable que un kayak más finito Y un kayak más corto va a ser mucho más maniobrable que un kayak largo Por eso, cuando nosotros vemos que alguien hace travesías, va a utilizar kayak finos y largos Lo que van a facilitar mucho su desplazamiento Y cuando vemos que alguien hace surf con un kayak en las olas del mar Vemos que utilizan kayak cortos, normalmente denominados zapatitos Entonces, teniendo en cuenta esto, lo que podemos decir es que no existe un kayak que sea rápido, muy estable o muy maniobrable Porque todas esas cosas son eliminatorias entre sí Pero lo que sí podemos decir es que existe un kayak para cada necesidad Y sobre todo un kayak para la necesidad que vos tenés Entonces, hay que preguntarnos o hacernos algunas preguntas al momento de ir a comprar un kayak ¿Cuáles son esas preguntas? La primera pregunta que yo me haría, o que yo recomiendo que la gente se haga al momento de elegir un kayak Es ¿Qué uso le voy a dar? ¿Para qué lo voy a utilizar? Lo quiero para pescar Lo quiero para hacer travesías Lo quiero para hacer surf en el mar Lo quiero para bajar rápidos en los ríos Lo quiero para hacer un poco de jugar en el agua cuando voy a alguna laguna Y no más que eso Eso, en principio, va a definir bastante la idea de kayak que yo voy a necesitar comprarme La otra pregunta, estoy mirando por ahí porque las tengo anotadas ahí en un monitor Entonces, por ahí miro La otra pregunta que me puedo hacer es ¿Dónde lo voy a usar principalmente? Eso también va a diferenciar un poco a los kayaks Ya que existen kayaks que de acuerdo al uso y de acuerdo al lugar donde se puede utilizar Ya vienen un poco estandarizados Por ejemplo, para el que quiera hacer surf en el mar Existen kayaks cerrados que son específicos para aguas blancas o para surf El que va a hacer rápidos, existen kayaks de aguas blancas Aquellos que van a hacer travesías, existen kayaks cerrados que también son de travesías Para aquellos que van a pescar, normalmente recomendamos los kayaks abiertos Y esa es una primera gran distinción entre los kayaks Tenemos kayaks abiertos, como este que tenemos acá Y tenemos kayaks cerrados, que son los que uno se sienta adentro Generalmente los kayaks abiertos se llaman sit on top Me siento encima Y los otros son unos sit in, que me siento en el interior Y vamos a ver que los kayaks cerrados, generalmente El palista se sitúa en su interior Tiene un hueco central donde el palista lo usa para meterse adentro Y luego va con un neopren, va cerrado eso para que no ingrese agua dentro del kayak Los kayaks abiertos tienen, como vemos acá, inbornales Que sirven para que cuando nosotros rompemos una ola y se llena de agua El agua sale por los inbornales y por el propio aire que tiene dentro del kayak Va a subir y va a permitir que se mantenga nivelado en el agua Entonces dijimos, que nos vamos a preguntar primero Donde lo vamos a usar, luego para que lo queremos Y finalmente también existen otras preguntas que estarían relacionadas con Que espacio tengo para guardarlo y cuanto puedo gastar ¿Qué espacio tengo para guardarlo? Porque existen kayaks que van desde 2 metros 70 Hasta kayaks que van hasta los 4 metros, 4 metros 30 Si son de travesías pueden ir bastante más Entonces, el espacio que tengo yo para guardarlo es importante Porque les puedo asegurar que al momento de guardarlo 4 metros o 5 metros es un espacio muy importante Entonces es necesario considerar eso Y finalmente, ¿cuánto puedo gastar? Hoy día los kayaks, por ejemplo, de este tipo Si, de este tipo, no tan chiquito, no es grande Pero kayaks de plástico rotomoldeados que sirven para pescar Y que uno se puede sentar, son abiertos Van desde los 3.500 pesos hasta los 10.000 pesos los kayaks nacionales Algunos importados trepan un poco más ese valor Entonces, la plata que puedo gastar es importante también Bien, vamos a hacer un poquito de resumen Entonces, digamos lo siguiente Supongamos que yo me quiero comprar un kayak Entonces, cosas que voy a tener en cuenta es ¿Para qué lo quiero usar? Supongamos que lo queremos usar para pesca Que es lo que nosotros normalmente lo utilizamos O por lo menos lo que yo lo utilizo normalmente Voy a utilizar un kayak abierto ¿Por qué? Porque es muy normal cuando nosotros vamos a pescar Lo deben ver en nuestros videos normalmente Que nos caigamos en la salida A medida que uno agarra prácticas Es bastante más difícil caerse en la entrada Pero también ocurre Entonces, los kayaks abiertos Lo que tienen muy sencilla es la maniobra de autorrescate Es muy fácil entrar, subirse al kayak Volver a ocupar la posición que tenemos acá sentado Y por lo tanto, es muy sencillo Volverse a subir y seguir remando Aunque nos hayamos caído en la rompiente Entonces, generalmente nosotros recomendamos Para pescar los kayaks abiertos Porque la verdad es que son muy prácticos Al momento de subirse, de bajarse, de manipular el pescado Existen kayaks también que son de fibra de vidrio O de rotomoldeado Son plásticos En algún otro video mostraremos un poco Como es el procedimiento de rotomoldeo Pero la realidad es que los kayaks de rotomoldeo Son irrompibles Las fábricas dan garantías Muy buenas garantías De hasta 5 o 10 años Algunas de por vida Y hacen que estos kayaks en general Sean irrompibles Son irrompibles Es un plástico muy muy fuerte Y en general Las caídas Golpes contra piedras Cuando llegamos a la arena Y nos pegamos Y nos damos esas caídas tan espectaculares Que muchas veces hemos mostrado Los kayaks se mantienen intactos Y por sobre todo La diferencia Con los de fibra de vidrio Es que en caso de golpearlo con algo Romperlo Si? Hemos tenido kayaks que se han volado Del techo de los autos Han caído en la ruta Se pueden reparar muy fácilmente Eh Así que hoy día Por versatilidad Y por costo también Son una gran opción Frente a los kayaks De tradicionales de fibra de vidrio Aunque Los kayaks de plástico Tienen un Deslizamiento peor Que los kayaks de fibra de vidrio Deslizan mejor Los kayaks de fibra de vidrio Por lo tanto Son más livianitos Al remar Bien Entonces dijimos Si voy a pescar Un kayak rotomoldeado Abierto Sería mi elección Luego que tengo que ver Dijimos El largo del kayak Muchas veces El largo del kayak Va de la mano De decidir Si nosotros queremos Un kayak simple Un kayak doble O un kayak Que se llaman Dos más uno Este que tenemos acá En chiquitito Es un kayak simple Va una sola persona Sentada en este lugar Existen Kayaks Como el que voy a poner acá Lo pongo acá Kayaks Que son dobles Son para dos personas Hay dos remeros Uno adelante Sentado uno adelante del otro Obviamente Y que reman Simultáneamente Y es un kayak doble Pero también Existen kayak Que se llaman Dos más uno Que sería un kayak Dos más uno Es un kayak Que es doble Pueden ir dos personas Pero a su vez Tienen en el medio Una posición central Donde los puede usar Un solo remero Es decir Que a veces Esos kayak Están pensados Para personas Que normalmente Lo usan De a dos O de a uno Entonces Pueden usarlo En ambas situaciones Si le ponen Los dos asientos Uno adelante Y uno atrás Pueden usarlo como doble Y si le corren Lo usan en el medio Lo pueden usar Como kayak simple Bien Ahí tenemos un tema Entonces Tenemos que decidir Si vamos a comprar Un kayak doble O un kayak Dos más uno O un kayak simple En general Todo depende Del uso Que le vamos a dar Normalmente Yo digo Que si uno tuviese Recursos ilimitados Y pudiese comprar Todos los kayak Que quiera Yo tendría Uno simple Y tendría uno doble Puro doble Para ir a dos Y uno simple Ahí uno tiene que ver Que es lo que puede gastar Y tiene que ver también Cuál es el uso Que le va a dar mayoritariamente Si yo lo voy a usar Casi siempre De dos personas Me voy a comprar un doble Si lo voy a usar Casi siempre De dos personas Pero alguna vez Me gusta ir a pescar Porque yo tengo uno doble Para usar con la familia Y alguna vez Voy a pescar Solo Me compraría un dos más uno Y si siempre voy solo Porque a la familia No le gusta el frío No me acompañan Y demás Me compro un kayak simple Que en general Son bastante más cortos Que los dobles Y por lo tanto Pesan menos El tema de manipular el kayak No es un tema menor Ya dijimos que guardarlos Cuando son tan grandes Tan largos Es complicado Y sobre todo El tema peso Piensen que un kayak doble Anda alrededor de los 35 kilos Y Aunque uno dice Bueno, 35 kilos No es mucho La verdad es que Para subirlo arriba Del techo del auto 35 kilos Puede ser complicado Entonces A veces Elegimos kayak Más cortos Que pesan bastante menos La diferencia Entre un kayak Corto Un K1 Por ejemplo Que es este Va a ser de 18 kilos Contra 35 kilos Un kayak doble Y les puedo asegurar Que esa diferencia Se nota Así que Ténganlo en cuenta Al momento de comprar ¿Qué más dijimos? Kayak más rápido Kayak más corto Comprar un kayak Para pesca Porque sea más rápido O más corto Depende mucho De las distancias Que vamos a recorrer Para pescar Nosotros acá en el mar No recorremos Tantas distancias Recuerden que Hay una reglamentación De prefectura Naval Argentina Que dice que los kayak Para pescar No se pueden alejar Más de 600 metros De la costa Entonces en esa distancia No se nota Tanto la diferencia Entre un kayak largo Y un kayak corto Porque la diferencia Puede ser de 2 3 kilómetros Por hora Y en esos tramos No se nota Si uno lo usa Para pescar en el río Sé que la gente Que pesca en el río Generalmente Prefiere kayak más largo Porque tienen Grandes tramos De gareteada Y la verdad Es que Lo prefieren Que sea largo Para que les sea más Livianitos de remar No es que van a ir Mucho más rápido Pero si La remada Con el kayak largo Va a ser mucho más descansada Y van a estar en condiciones De remar Durante mayor cantidad Hay países Donde se pesca Exclusivamente A trolling Es decir Se tiran un par de cañas Con señuelos Y uno va remando Y el señuelo Va trabajando en el agua Bueno Si tienen que remar Una hora Dos horas Seguramente van a preferir Kayaks más largos Porque van a ser más livianitos Para remar No solo por la velocidad Que pueden alcanzar Que es un poquito mayor Sino también Porque después de dos horas De remar En un kayak largo Contra dos horas De remar En un kayak corto Les puedo asegurar Que la diferencia Se nota Bueno Y finalmente El tema Costos Dijimos que van de 3.500 Hasta 10.000 pesos Los kayak nacionales Hay una gran diferencia De valores Hay diferencias Entre las marcas En general Casi todas las marcas Nacionales Fabrican productos De muy buena calidad Hay marcas internacionales Que vienen de afuera Se consiguen algunos kayak Los precios son en dólares Y suelen ser bastante saladitos Pero hay kayak extranjeros Que son muy buenos Que se consiguen En la Argentina Y que la verdad Son para tener en cuenta Creo que no me olvido nada Por lo menos Tienen un pantallazo De todas las cosas Que tienen que preguntarse Al momento de Comprar un kayak Y las cosas Que tienen que considerar En mi caso particular Yo estoy usando Un kayak De Dos Tres metros Setenta Ochenta y cinco centímetros Aproximadamente No me acuerdo bien Pero son Noventa de ancho La verdad Que es un kayak Sin ser de los largos Anteriormente Usaba uno De cuatro metros treinta Sin ser un kayak De los tan largos Se comporta muy bien Conservando el rumbo Fíjense que los kayak Generalmente Tienen quillas Que hacen que Mantengan el rumbo Los kayak Chiquitos Pierden más El rumbo Cuando yo clavo la pala Por acá El kayak hace así Y cuando clavo la pala De este otro lado Hace así Y va perdiendo bastante El rumbo Un kayak largo Se mantiene mucho mejor La verdad es que En tres metros setenta Sin ser un kayak De los largos largos Conserva muy bien El rumbo Y es un kayak Maniobrable Y muy muy cómodo Entonces creo que Ha logrado Tomar un poquito De cada cosa Sin tener Sin ser puramente La velocidad De un kayak largo Ni la maniobrabilidad De un cortito Pero la verdad es que Ha logrado Muy buen balance Y en mi caso Me gusta muchísimo Comprar un kayak Les puedo decir Que es como Comprarse un par de zapatos Hay que buscarlo Hay que probarlos Y les tiene que gustar Hay muchísima gente Muchísimos grupos De aficionados Que hacen entradas En conjunto A pescar Y en general Miren que conozco Un montón Por no decir que los conozco A casi todos Y nunca he escuchado A ninguno Que no quiera prestar su kayak Para que alguien lo pruebe Así que si se acercan A algún grupo de kayakistas Aquí en la costa O en el río O en algún lugar Pregúntenle Si pueden probarlo un ratito El kayak Se los van a prestar Para que den una vuelta Y generalmente En estos grupos Lo bueno es que hay De casi todas las marcas De kayak Así que van a poder probarlos Unos contra otros Como cada cosa Uno se enamora del kayak Cuando uno se enamora De su kayak Nunca he escuchado A alguien decir Mi kayak es malo En general Todo el mundo Se enamora de su kayak Y lo defiende a muerte Así que Decidan ustedes No se dejen tanto llevar Por lo que alguno les dice Compra este Porque es el mejor Compra el otro Porque es más rápido Compra este Porque es invocable Pruébenlos ustedes Saquen sus propias conclusiones Y lo que si les puedo decir Es que compren El que compren Compren la marca Que compren Van a tener horas Horas Y más horas De diversión Bueno amigos Eso es todo Gracias de verdad Se hizo un poquito largo El video Pero el tema Lo meritaba Y era un video Que quería hacer Para que ya quede Guardado Para que cada vez Que me consulten Che que calle a comprar Puedan ver este video Gente Si les gusto el video Si les sirve Por favor No olviden de suscribirse al canal Si no están suscriptos De darle like al video Me sumo un montón Me ayuda a crecer Y ayuda a que mis videos Lleguen a más lugares Así que Denle like al video Recomiendenlo Y Compártanlo en sus redes sociales Que más gente lo va a ver Y a mi me ayuda un montón Gente Muchísimas gracias Y hasta pronto Nos vemos Chau chau